No te vistas que no vas, 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 no te vistas que no vas. El nuevo hit de la Navidad. Báilalo Adolfo, báilalo Adolfo. Nos fuimos. En esta Navidad yo quería parrandear, en esta Navidad yo quería parrandear, pa acumular puntitos me puse a fregar. Pero mi mami te empezó a preguntar, oye DJ, ¿y a dónde es que tú vas? Estamos en pandemia y no se puede bailar, ella cerró la puerta y no me dejó ni hablar, me dijo este corito que te voy a cantar. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Báilalo Adolfo. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¿Qué pasa de rulo? Bueno muchachos, gracias, gracias, gracias. Oh, eso es. Este viernes el estreno con la orquesta, no te vistas que no vas y ya, yo estoy listo. Óyeme, desde hoy y durante esta época festiva, Telemundo te regala la ñapa navideña de Betty la Fea. Dos horas con más aventuras, ocurrencias de tu personaje favorito. Veamos. ¿Qué le están haciendo? Porque todos queremos reír a carcajadas. Esta noche. Feas, pero mías. Telemundo te complace y te trae la ñapa navideña. Qué noticia, Betty. O sea, qué fly. Milo, dame el micón. Disfruta dos horas de tu novela favorita. Betty la Fea, la ñapa navideña. Esta noche a las 8 por Telemundo. Macho, macho, macho. Vamos por el carrito. Oye, Selectos Easy Shop es la mejor manera de hacer tus compras desde tu casa. Disponible online y como aplicación Apple y Android con recogido en tienda o delivery. Conecta de hoy a SelectosEasyShop.com y haz tu compra online. Encuentra todos los especiales de Shopper. Los precios online son los mismos totales que encuentras en las tiendas. Pues recogido en tienda o delivery. Selectos Easy Shop, tu carrito online para servirte. Yo tengo presencial aquí a nuestra compañera. Su nombre, por favor. Shania. Shania, ¿de qué pueblo viene usted? De Tua Baja. De Tua Baja. Shania, yo tengo esa compra ahí y como usted está hoy aquí, se la puede llevar, se la puede montar en el carrito. Trate de pesar más o menos el carrito, trate de pesar. Shania, está pesadita. Usted tiene que traerla hasta aquí. ¿Está bien, Shania? Está pesadita. Ok, Shania a la una. Shania a las dos. Shania a las tres. Ahí está, Shania. Va bien. Oye, Shania ha cogido el truco ahí. Va bien. Creo que sí. Va bien. Creo que sí. Va bien. No, Shania, una oportunidad más. Una oportunidad más, corre, Shania. Tres. Dos. Más duro, Shania. Dos. Uno. Ahora sí. Y. Y. No. Nos vemos. Por ahí viene Betty. Buenas noches. Gracias, Shania. Nos vemos. No te invitan que no vas. No te invitan que no vas.